Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania al 15 de noviembre del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 48 o 24 horas por el conflicto de Ucrania ha sucedido una serie de eventos que son catastróficos por completo, ¿vale? Estamos hablando de colapsos enteros y de errores garrafales en el sentido de que hay errores y hay huecos en el frente que se han expuesto de manera exponencial alrededor de todo el frente por parte de Rusia saltando esas posiciones ucranianas. Han caído más poblados. Oficialmente en 14 días, en noviembre, solo en 14 días, en lo que va pues casi la mitad del mes, Rusia se ha vuelto el mes que más territorio ha tomado en Ucrania. 82 kilómetros cuadrados, vamos a ver esas indicaciones y qué poblados han caído en estos 14 días. Solo en 14 días se ha vuelto el mes con más territorio capturado. Además de eso, el frente de Prokops o el frente de Kurrojove, principalmente ese frente sur de Prokops, la zona de Kurrojove, es un caldero enorme. Los rusos han desarrollado la maniobra que estábamos hablando estos días. Los rusos han comenzado a cerrar las pinzas y han tomado un poblado clave que ha hecho que comience a colapsar todo el asunto. Según las fuentes ucranianas, están comenzando a retirarse de la zona, pero la verdad es que está ocurriendo algo completamente diferente a esas perspectivas muy positivas y organizadas que se están intentando vender. El frente de Kurrojove, los rusos han entrado a Kurrojove, no solo han entrado a Kurrojove, se han instalado en Kurrojove y han cortado físicamente una de las carreteras principales, la carretera principal que conectaba a la logística ucraniana en la zona del este y se ha vuelto una bolsa enorme el frente del este, justo donde están apostadas incluso una brigada de artillería y las unidades de Kraken que están en esa bolsa al lado este del río que pasa por esa zona. Y como si fuera colmo, por si fuera colmo, los rusos han abierto otro frente, en la región de Chernigov. La región de Chernigov tiene frontera con la región de Bryansk, de Rusia. Pues los rusos han entrado, han tomado algunos poblados, han puesto la bandera y los ucranianos han comenzado a tirar el grito al cielo de que pues los rusos han penetrado su frontera en otra parte. Ahí se ha abierto un nuevo frente, en la frontera del norte. Vamos a ver esos videos, vamos a ver dónde se ha confirmado esa presencia del ejército ruso, vamos a ver qué comentan y qué confirman las fuentes ucranianas. Y pues si se dan cuenta, en las últimas semanas, por no decir días, la cosa va de mal en peor a catastrófica. Y es bastante curioso que justo después de que ocurran toda esta serie de eventos y de que pues el propio mando ucraniano al parecer esté comenzando a confirmar que no son capaces ya de mantener ciertas partes del frente, de forma estable por lo menos, y de forma cohesiva, en plan que las unidades puedan mantener un frente conjunto, pues de repente, como si fuera pues, vamos, una película dramática, suena el teléfono en el Kremlin, suena el teléfono en el Kremlin, y a que no adivinen a quién llamó Vladimir Putin. Pues sí, Olaf Scholz, canciller de Alemania, levantó el teléfono y él personalmente llamó el Kremlin. Y pues tuvo una conversación al parecer de una hora con Vladimir Putin, esta vez sí confirmada, no una especulación del The Wall Street Journal, no, es una confirmación, en plan, los rusos lo han confirmado, los alemanes lo han confirmado, el propio presidente de Ucrania ha dado ya su opinión sobre esta llamada. Y vamos a ver qué tiene de trasfondo esto, si en verdad esa insistencia de Olaf Scholz, por un plan de paz que le ha propuesto que ya vayan a la paz con Rusia, que básicamente Scholz ha llamado a Putin para decirle, oye, ya vamos a la paz, ¿ve? Lo cual, bastante curioso que, viendo cómo está la situación, ahí sí que quieras llamar a la paz. O tiene otro trasfondo más político, más que un sentido real de firmar una paz. Todos y más en el informe de hoy, pueden ver que va a ser un informe denso, hay mapas que hay que analizar a profundidad, hay acciones que hay que analizar a profundidad, y nada, ya saben, vámonos al mapa del canal, que como saben lo tienen los miembros de Patreon, link en la descripción para los que quieran acceder al mapa del canal. Por cierto, las fortificaciones en el mapa del canal acaban de ser actualizadas, están ya las fortificaciones del 2024 y las fortificaciones con geolocalización exacta y pues ya tienen pues todas las fortalezas que se encuentran alrededor del frente, tanto rusas y ucranianas y las antiguas que existían alrededor de ciertas partes del frente, como también las nuevas fortalezas ucranianas que se encuentran, por ejemplo, en la frontera del norte, en la región de Sumy, en la región de Chernigov, en la región de Kharkov y pues algunas fortalezas rusas también en la zona, como también las líneas de dientes de dragón de las mismas unidades. Así que, por si acaso, para los que tengan el mapa del canal, para que tengan pues también ya visual de qué tan grandes son esas líneas defensivas de parte de Ucrania en algunas zonas, vamos a ver una de ellas, una de esas zonas que antes recordarán que el mapa pues mostraba unas cuantas líneas defensivas y pues no sé, les decía de vez en cuando aquí hay una fortaleza, no está en el mapa, pero bueno, sabemos que hay una fortaleza. Ahora las fortalezas sí que están en el mapa y van a ver qué tan densamente fortificada está ciertas partes del frente por parte de Ucrania. Como siempre he dicho y como se sabe, Ucrania es literalmente la zona más fortificada del mundo en este momento y pues vamos a ello. Vámonos de sur a norte, se ha confirmado que pues si algunos se preguntan de por qué los drones de superficie de Ucrania han bajado por lo menos suficiencia en estos meses es básicamente porque las tropas rusas, principalmente la Marina Rusa, ha comenzado a utilizar grandes números de helicópteros en la flota que han sido transferidos al Mar Negro especialmente para patrullar la zona. Algunos de estos helicópteros, pues se ha publicado algunos videos de cómo cazan a estos drones de superficie ucranianos, pues que intentan eludir estos helicópteros que los persiguen por el Mar Negro para evitar que lleguen a puerta o que lleguen algunas embarcaciones que estén presentes en la zona. Pero pues algunas confirmaciones pues de esas actividades que todavía siguen ocurriendo, algunos piensan que ya se acabaron los drones de superficie de Ucrania, no simplemente pues están siendo suprimidos con otros medios por parte de Rusia, además de los drones Lancet que hemos visto que están siendo utilizados incluso por los portamisiles rusos que recordarán que hemos visto que los portamisiles rusos ahora han instalado plataformas para lanzar drones dentro de la embarcación, dentro de los barcos, por así decirlo, para pues tener cierta cobertura con drones y con guerra electrónica también, lo cual también podemos ver las respuestas de Rusia ante esas amenazas de los drones de superficie. En las regiones interiores de Ucrania, cerca de la región de Dniepro, un sistema de radar ucraniana ST-68U fue destruido por los drones, si no estoy mal, por drones o por la artillería rusa, que pues bueno, podemos ver el video, aquí pues pueden ver que estaba el radar operando, es un radar real y pues fue atacado por un drone Lancet, sí, un drone Lancet, que pues el radar se incendió por completo. Quiero recordarles que los radares son parte esencial de los sistemas antiaéreos y puedes tener un sistema antiaéreo, pero como no tenga radar, ese sistema antiaéreo no sirve de nada, es un pizepapel, es bastante grande, por lo menos en el propósito que se intente utilizar en el largo, mediano e incluso en el corto alcance, esos radares. Pero bueno, pues veremos... si se genera algún hueco en la defensa ucraniana. Ahora, algunos reporteros de guerra en la televisión nacional rusa confirmaron y las fuentes ucranianas ya han confirmado que sí que ha caído el poblado de Novodarivka. En Novodarivka, el poblado ha caído por un asalto ruso y esta información pues la hemos presentado porque se había comentado hace unos días esa caída del poblado, pero se había supuesto por dónde las tropas rusas habían entrado. Pues para hoy, incluso las fuentes ucranianas nos vienen a confirmar de que las tropas rusas han ingresado y han tomado el poblado por el flanco del oeste del mismo. Al parecer, las tropas rusas entraron de esta manera. Entraron primero por estas líneas forestales y creo que vale bastante la pena cambiar para dibujar esto. Entraron por las líneas forestales de los laterales, por estas líneas forestales de acá y luego de eso maniobraron contra el flanco del este tomando el poblado. Básicamente, intentar evitar estas fortalezas ucranianas que se habían instalado en esta zona, intentar golpearlas de frente, por así decirlo, intentar no hacer esto, que es básicamente lo que los ucranianos quieren, sino intentar maniobrar alrededor de esas zonas, que es lo que hemos visto en diferentes partes del frente y en este caso es exactamente lo que se ha presenciado en estos poblados. Un segundo, que el mapa se está cargando por algún motivo, pero es bastante curioso que hasta ahora no tenemos confirmación de cómo las tropas rusas ingresaron al poblado exactamente. No se sabe si fue por una maniobra mecanizada, si fue simplemente la infantería, si fue una maniobra conjunta, no se sabe nada, ¿vale? Ni los ucranianos ni los rusos han querido comentar mucho del tema. Los ucranianos, pues, han sido los que han comentado y han confirmado el tema. Pueden ver que reportarios de guerra de Rusia han reportado y han confirmado el tema, pero no es que se haya presentado videos del asalto ni videos, pues, yo que sé, una columna mecanizada haciendo la maniobra ni nada por el estilo. Simplemente han sido videos los cuales han tenido como objetivo, pues, desarrollar esta maniobra a como de lugar por la parte del sureste, ¿vale? Ahora, si nos damos cuenta, en esta parte del frente también se genera un peligro significativo para las tropas ucranianas. Como hemos hablado, esta zona abre el flanco del oeste de la brecha de Velika Novacilivka. ¿Vale? Ya me di cuenta qué pasó, el mouse está sin batería. En la brecha de Velika Novacilivka se abre ese frente para las tropas rusas. ¿Por qué? Porque incluso para colmo, para el día de hoy, las propias fuentes ucranianas nos vienen a confirmar que alrededor de la zona de Novopil y la parte sur de Novopil se encuentra bajo asalto por parte de las tropas rusas. Básicamente, el ejército ruso ha comenzado a desarrollar justo la maniobra que habíamos comentado, que era muy probable que las tropas rusas intentaran penetrar la defensa ucraniana por la parte del oeste de la zona de la brecha de Velika Novacilivka para meterlo en una pinza utilizando pues Shatarsky y utilizando los poblados por ejemplo como Novoshvilka que utilizando esos dos poblados en el hipotético de que Rusia se instalara en esta zona tendrían pues un control de fuego contra la misma ciudad y sobre todo pondrían en estos cercos operativos que a los rusos pues saben que es lo que les gusta hacer para desarticular esas defensas en profundidad que los ucranianos han construido durante todo este tiempo. Sin embargo, pues ya podemos seguir al frente sur de Donetsk y pues como pueden ver ya están las nuevas fortificaciones y también pueden hacerse una idea de una cosa importante. Los rusos han hecho ¿cómo decirlo? Han hecho exactamente lo que habíamos comentado. Han desarrollado una maniobra en la que quieren convergir en Uspenika repito pero como si fuera el Remi brujo. No, es que no ni siquiera es que vamos como que de chiripazo el Remi latinó. Era simplemente ver y cómo se estaban intentando comportar los rusos y ver que tenían como objetivo atacar esta zona para formar una pinza o simplemente para formar un caldero que es un cerco un semicerco aunque sea en esa zona. Pero la situación se comentaba que estaba a favor de Ucrania que la situación estaba controlada que habían mandado refuerzos a la zona y sí que es verdad que se ha presenciado el movimiento de refuerzos por parte de Ucrania a la zona. El único problema es que incluso las propias fuentes ucranianas ya ni siquiera las propias fuentes rusas que sí que ellas las estaban comentando esto pero que no habíamos cambiado este mapa a esta zona porque simplemente pues no teníamos información sobre ese supuesto avance de parte de Rusia contra esta zona. Pero para el día de hoy ya son incluso las fuentes ucranianas las que nos vienen a confirmar que la parte del centro especialmente la parte que se dirige a la parte central la carretera como tal fue asaltada por el ejército ruso y las tropas rusas básicamente se instalaron en toda la carretera lo cual ha formado pues esta unión primero que nada entre los dos poblados en Novo Yalemka y la zona de Makishivka y sobre todo pues ya están apostados están vamos los rusos están afuera de ese poblado que es clave es como ese poblado caiga en este momento me refiero veremos qué pasa en un futuro pero como ese poblado caiga en este momento miles de tropas quedan rodeadas por completo lo cual veremos qué pasa en un futuro con toda esa impresión pero que tengan presente de que las tropas rusas esto confirmado por las fuentes ucranianas están ya fuera de esta fortaleza ucraniana que como podemos verla pues es esta fortificación ucraniana y también hay una fortificación ucraniana justo en esta línea forestal como se pone en el mapa pero también es cierto que podemos confirmar que también hay unas ciertas líneas defensivas al otro lado es toda una zona fortificada por completo por las tropas ucranianas es por donde pasan las carreteras principales donde convergen las carreteras principales y hay múltiples cruces es una arteria logística es la arteria logística de toda la zona del sureste y por ese motivo pues podemos ver que hay una distribución casi de defensa de 360 grados por parte de Ucrania alrededor de este este cruce como tal el cruce de acá el cruce que pasa por Ushpemitka y en este momento pues al parecer el objetivo ruso es avanzar hacia esa zona veremos qué pasa en un futuro porque según lo que se comenta ya en la zona del norte ojo esto en la zona del norte recordarán ese video que vimos de la zona de Dalne la cual pues vimos ese video de ese tanque Leopard emboscando a la columna rusa que estaba avanzando que algunos vehículos llegaron al poblado y desembarcaron a la infantería y yo les dije sí que es verdad que la columna fue emboscada y tuvieron bajas la columna pero que en el propio video se podía apreciar que la infantería rusa logró alcanzar el poblado y se logró atrinchar en el poblado además de las líneas forestales exteriores de la parte del este y pues dicho y hecho justo exactamente ¿qué estamos? exactamente un día después dos días después si contamos también el día de ayer dos días después de que les había comentado eso de que pues simplemente ese supuesto ¿cómo decirlo? destrucción del avance completo de las tropas rusas no era real porque se podía ver en el propio video a la infantería rusa avanzando pues qué sorpresa 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 aunque las fuentes ucranianas nos comentaron de que el avance fue destruido y que el poblado fue recuperado por completo por las tropas ucranianas pues dos días después se reporta que el poblado ha caído bajo el control rus y no sólo el poblado sino la línea fortificada que se encuentra al noreste al noreste de Corrojo me refiero al sur de la línea del río del canal en la parte de acá básicamente los rusos han hecho poro también en la línea defensiva ucraniana que se encuentra justo a la parte exterior y que a través de estas líneas forestales han tomado DALNE ahora si ustedes ven lo que está pasando y ya creo que no hace falta explicarle a nadie lo que está pasando tanto Deep Stay que como digo es medio de comunicación pro ucraniano con contratos con el ministerio de defensa de ucrania y sobre todo las fuentes rusas nos vienen a confirmar estos dos avances en los flancos norte y sur de la zona del sureste de la zona de Korrojave de toda esta zona de acá pues lo que está pasando es que los ucranianos en este momento tienen para ponerlo aquí de forma pues visual desde la zona del DALNE hasta la punta de acá tienen exactamente unos 7-6 kilómetros de espacio de espacio operativo para las unidades que se encuentran en la parte del sureste por una única carretera una carretera en la zona hay tres brigadas metidas una carretera en una zona en la que la artillería rusa tiene ciudades en la parte del sur y en la parte del este donde puede ocultar la artillería para terminar el trabajo ¿vale? y ya voy a comentar una cosa también de eso de la artillería rusa de que qué cosas los rusos han movido para terminar el trabajo si es que se entiende ahora las fuentes ucranianas las fuentes ucranianas al ver esto pues han comenzado con con lo clásico ¿qué más puedo decir? se han montado pues un clásico nos estamos retirando todo ha sido planeado hemos ganado tiempo las unidades se están retirando para evitar ser cercadas todo eso la verdad la verdad verdad sí cura verdad la zona está incomunicada de forma efectiva las unidades ucranianas no han recibido órdenes de retirada las unidades que se están retirando están huyendo del campo de batalla sin órdenes y están huyendo porque ni siquiera se están retirando están siendo cubiertas por fuego de artillería por drones y por las propias tropas rusas que les están pisando los talones literalmente y toda la zona del sureste está bajo control ucraniano algunos han comenzado algunos pro ucranianos han comenzado a mover esto a la zona gris diciendo que han abandonado todas las en plan de un día para el otro todas las tres brigadas salieron de la zona todo el equipamiento de las tres brigadas todas las posiciones los puestos de mando la infantería los nidos de ametralladora los puestos de mortero los puestos de artillería todo vamos de un día para el otro salieron por una única carretera por una única carretera controlada por control de fuego por drones artillería la aviación rusa la aviación rusa y que se encuentra a seis kilómetros de las posiciones más cercanas del ejército ruso que sorpresa que eficiencia para retirarse vamos que eficiencia que vamos magistral esa retirada de una noche la verdad es que hay un montón de tropas en la zona otra vez mismo escenario otra vez vemos el escenario en el que se está comenzando a hablar de lo típico ya nos retiramos y pues ya no quedan tropas dentro ya no quedan tropas ya seguramente queda ahí pues alguna contra escuadra que no recibió la orden o que se quedaron atrás para cubrir la retirada heroicamente tranquilos que son cosas que pasan por ningún motivo hay miles de tropas y cientos de equipamiento dentro de la zona eso es lo que se está vendiendo en estas últimas 48 horas de que todo pues está controlado todo yo normal ¿no? ¿qué más quieren que les diga? ha pasado exactamente lo que yo les decía que ojo cuidado que los rusos están maniobrando por el centro ojo cuidado con Dalne y ojo cuidado con que los rusos van a intentar evitar la línea defensiva exterior del sur de Kurrojove y van a maniobrar alrededor de la línea defensiva por los flancos por el norte y por el sur y pues nada ahí tienen el resultado de una maniobra en la cual pues era completamente visible prevenible los ucranianos intentaron meter refuerzos y no me van a dejar mentir la 35 brigada de infantería de marina fue mandada a la zona la 128 si no estoy mal la 143 fueron mandadas a la zona para frenar el avance ruso por el flanco sur y por el flanco del norte no ha tenido éxito ha sido enviado tanques occidentales unidades de infantería occidentales incluso mercenarios a los flancos para intentar retener al ejército ruso no ha tenido éxito vale y ahora pues ni siquiera saben dónde están sus unidades mejor dicho las tropas ucranianas en este momento la situación es esa así que en los siguientes días veremos qué pasa ¿por qué? sí que podrían comenzar retirarse aunque sea de a poco y ganar tiempo para intentar retirarse aunque sea sacar algo de la zona tropas y equipamiento aunque sea a través de algunos días pero como los rusos alcanzan la fortaleza o del sur o del norte que cubren Uspanivka olvídate apaga y apaga y vámonos mejor dicho ¿se presentaría un desastre? vamos el desastre mejor dicho el desastre pero bueno veremos qué pasa en esa dirección sí que es verdad que igual podemos ver otros análisis y sobre todo podemos ver una cosa dentro de la propia zona ya dentro de la zona esta bolsa de fuego tremenda que se está formando por ese motivo Antonivka ha caído ya por completo las tropas rusas han confirmado la caída de Antonivka esto fue el día de hoy si no estoy mal la cual pues los fusileros motorizados rusos pues presentaron videos en los que estaban despejando las casas y tomando algunos prisioneros los cuales pues al final presentaron justo en el borde del poblado el borde del poblado está como a 300 metros de una fortaleza enorme de parte de Ucrania por lo cual aparentaría incluso que la fortaleza que se encuentra al norte ya no está con nosotros o por lo menos está en la zona gris a saber tú lo que ha pasado pero toda esta zona de acá el poblado ha caído primero que nada y segundo la fortaleza que se encontraba en la zona del norte o la zona del este de Ililka pues ya no está con nosotros vale lo voy a poner en la zona gris hasta que se confirme que ha pasado con esa fortaleza pero que tengan presente de que la situación es de esta manera Antonivka ha caído y que en este momento el ejército ruso está avanzando contra Ililka y la zona de Yazabetivka también está bajo asalto la parte del norte se ha confirmado la presencia rusa en la línea de la carretera lo cual confirma el avance que se había reportado hace unos días lo pongo más que nada para confirmar que los rusos controlan la carretera del norte que se dirige justo a la zona de Dalne que hemos comentado ahora en la parte pues como tal alrededor de la zona repito hay equipo ucraniano incluso se ha deslumbrado tanques ucranianos operando en la zona obviamente porque es una bolsa de fuego tremendo tremenda porque es una bolsa de fuego tremenda pues poco pueden hacer las tropas ucranianas aquí pues estaban intentando maniobrar y son golpeados por 24.378 drones que repito la zona incluso los drones como pueden ver la guerra electrónica ucraniana ha sido mermada y están siendo hostillados uno tras otro los vehículos ucranianos en la zona múltiples de estos tanques incluso han sido destruidos por completo y por completo pues ahí pueden ver que está completamente calcinado esos drones y como tal pues esos tanques por lo cual pues alrededor de la zona incluso podemos ver que hay equipo ucraniano metido y que está intentando operar dentro de la misma y que pues no está teniendo mucho éxito alrededor de la misma veremos cuál es el destino de toda esta zona en la zona de Kurohabe la parte sur de la línea defensiva de Kurohabe hello there ¿por qué? porque las tropas rusas encontraron una pieza de artillería occidental en la parte del sur instalada en una pieza perdón instalada en una posición de artillería la cual pues fue atacado de forma reiterada por drones lancet y pues al final la pieza de artillería tuvo in misión su munición y pues podemos ver que comienza a incendiarse esa pieza de artillería de 155 mil de venturas si no estoy mal ahora en la propia Kurohabe ¿vale? en la propia Kurohabe la aviación rusa repito la aviación rusa está arremetiendo de forma brutal contra la ciudad contra el lado oeste del río que como recordarán por esta zona de acá pasa un río que los puentes han sido cortados por Rusia y pues el lado oeste en las posiciones que los ucranianos han intentado construir para defenderse pues la aviación rusa ha comenzado a destruirlos bombas incluso de 1500 kilogramos han sido soltadas contra las principales edificaciones de la zona industrial de Kurohabe los cuales están siendo utilizados pues para destruir estas zonas que son densamente fortificadas por Ucrania estas zonas como siempre hemos visto estas zonas industriales que tienen incluso posiciones subterráneas y la parte del sur justo el punto de evacuación o el punto de entrada por la carretera principal que se dirige a la zona defensiva del sur estaba siendo bombardeada por la aviación rusa por bombas de 500 kilogramos lo cual podemos ver que la aviación rusa pues incluso está presentando cierta supresión contra los puntos de ingreso y salida a los puntos de entrada las carreteras principales que se dirigen justo para suministrar a las tropas ucranianas que se encuentran justo en la línea defensiva del sur por lo cual una gran participación de la aviación rusa en la zona además como saben en la parte interior como hemos hablado y en la parte del sur sin embargo ojo cuidado porque como he hablado los rusos también han movido equipamiento para terminar el trabajo por qué los rusos han movido equipamiento para terminar el trabajo y a qué me refiero se ha registrado que en la zona de Donetsch los rusos han reportado de forma oficial que han sido movidos sistemas TOS-2 no el TOS-1 el 1A sino TOS-2 que tiene un rango superior y que puede disparar aún más rápido los proyectiles de munición MLRS con munición termobárica y que al parecer está siendo está ha sido desplegado en Donetsch y que está siendo utilizado pues en esta zona por lo cual pues los rusos incluso han comenzado a mover este equipo ¿vale? que pues literalmente destroza posiciones defensivas y que como pueden ver por la cantidad de defensas y líneas defensivas que hay en la zona pues no me extraña que hayan movido ese tipo de equipo a la zona para romper algunas zonas que todavía se resisten a esos avances en la zona del norte la zona de Ililka del norte pues las tropas rusas se han confirmado por múltiples fuentes de que las tropas rusas siguen avanzando por estas zonas del norte de Ililka algunas confirmaciones de esas posiciones en la zona alrededor de Selidove en la zona al oeste de Novosensivka pues el avance ruso se ha llevado a cabo de esta manera las tropas rusas han avanzado por dos axis desde el poblado después de que cayera han resistido el contraataco ucraniano durante días los ucranianos intentaron contraatacar el poblado no tuvieron éxito y ahora están recibiendo el contraataque ruso los cuales han expulsado las tropas ucranianas del poblado conocido como Yurivka ¿vale? y sobre todo las tropas ucranianas han sido expulsadas del campo exterior de la zona del oeste por lo menos hasta las posiciones ucranianas conocidas justo en la zona del oeste y en este momento pues tenemos confirmaciones visuales de que la infantería rusa un segundo que cambia todo esto de que la infantería rusa se encuentra en un segundo algo tal que así ¿vale? estas posiciones han sido confirmadas por las propias fuerzas armadas de Ucrania las cuales estaban atacando con drones y morteros a la infantería rusa que se desplazaba intentando suprimirlos o destruirlos alrededor de estas líneas forestales donde se presenciaron estos videos y en la zona del poblado de Yurivka pues más de lo mismo estaban intentando atacar algunos edificios y los edificios especialmente en la zona del norte del poblado por lo cual pueden hacerse una idea de a quién le pertenece de verdad ese poblado ¿vale? o por lo menos la gran mayoría del poblado en la zona de la brecha que se generó a la zona del noroeste de Selidove ¿vale? a través de la línea ferroviaria se había comentado que el poblado de Petrivka había caído pero la situación no es así eso es mentira en verdad lo que las fuentes ucranianas presentan es que no solo el poblado de Petrivka ha caído ¿vale? no solo Petrivka ha caído un segundito la zona de acá un segundito por favor hay un montón de cosas que hay que cambiar no solo la zona de Petrivka ha caído sino que los rusos han hecho lo siguiente y lo peor de todo es que es exactamente lo que yo les había comentado los rusos avanzaron por la línea ferroviaria como primer avance como axis principal luego se instalaron en Petrivka luego de instalarse en Petrivka comenzaron a maniobrar por todo el flanco a los poblados laterales de la zona del noroeste utilizando la línea ferroviaria como punto de aglomeración para saltar y al parecer también comenzaron a saltar la parte del sur por lo cual pues veremos si hay confirmaciones sobre la caída de esta zona del norte del poblado de Yurivka y pues poco más el propio medio de comunicación Deep State nos viene a confirmar esto nos viene a confirmar que esta serie de poblados han caído por una maniobra lateral por parte de Rusia y también podemos ver que los rusos están comenzando ya a maniobrar contra la zona sur del frente de Prokops están comenzando a maniobrar contra toda esta zona están intentando literalmente instalarse en toda la zona del sur de Prokops lo cual veremos porque también es cierto que podrían intentar apuntar incluso más allá e intentar pues decir nos vemos Prokops fue bueno verte a la distancia en el hipotético de que pasará eso veremos porque si los rusos comienzan a maniobrar contra la profundidad de Ucrania al ver que toda esta zona ha colapsado y que comienzan pues a maniobrar de esta zona y esta zona e intentaron flanquear todas las fortalezas de Prokops eso sí que sería un desastre a nivel pero vamos veremos si pasa porque fácil dibujarlo en el mapa difícil llevarlo a cabo ¿vale? en la zona del oeste de Prokops todo un tren que llevaba equipamiento ucraniano fue atacado múltiples veces por las unidades rusas que como saben y como hemos hablado Prokops es este centro de despliegue ucraniano y pues está conectado con algunas líneas ferroviarias algunas de estas zonas estaban siendo dirigidas por las tropas estaban siendo suministradas por las tropas ucranianas a través de la línea ferroviaria y los trenes que se dirigían a la zona pues estaban comenzando a ser atacados como también las posiciones donde las tropas ucranianas estaban intentando almacenar ciertas piezas de equipamiento digas equipamiento digas munición alrededor de la zona y pues tanto drones y artillería rusa estaban acometiendo contra el poblado de Udachne el cual como pueden ver pues en la línea ferroviaria los rusos no querían que pasara nada a través de esa línea ferroviaria es exactamente esa zona que comento como los rusos intentaron llegar a esa zona a esa línea ferroviaria veremos el desastre que se podría formar pero de momento como digo queda en el papel y veremos que se presenta en un futuro en la zona de Salidobe alrededor de la zona se capturó un tanque que tanque ha sido capturado pues un tanque Abrams un tanque Abrams M1A1 vale es bastante curioso porque algunos canales algunas fuentes comenzaron a poner que y creo que hay la foto no sé por qué no la puse pero comenzaron a poner que pues algunas fotos presentadas por soldados rusos con este tanque el tanque era una maqueta que el tanque era falso que el tanque pues era una una propaganda rusa lo cual pues bueno cada uno pues quiere creer en lo que quiere creer la cosa es que pues un tanque Leopard un tanque Abrams perdón ha sido capturado se presentaron otros videos vale y lo curioso es que este tanque incluso fue el que vimos en los videos presentados de que fue alcanzado por la parte trasera por drones rusos y pues al parecer el tanque está casi intacto pueden ver que tuvo una falla catastrófica en el motor tuvo una baja de movilidad no es una baja completa como siempre hemos hablado de eso no es una baja una kill el tanque está completamente calcinado sino que fue una baja de movilidad en teoría pues el motor fue el que fue alcanzado y parte del orugual también como pueden ver pues la oruga del lado derecho está faltante está ausente y pues ahí pueden ver pues esos tanques incluso occidentales están siendo capturados porque los rusos han tomado el territorio donde han quedado inutilizados en la zona del frente de torrens el frente se ha movido bastante pero estoy esperando algunas confirmaciones porque algunos están comenzando a cambiar el mapa y no se ha presentado información por ninguna parte en la cual geolocalice a ciencia cierta al 100% a la parte rusia y ucraniana por lo cual no voy a mover no voy a tocar el frente de torrens pero al parecer eso sí en el frente de torrens hay más avances rusos en estos días pero por la parte del sur ha habido contraataques ucranianos así que repito tengan eso en cuenta pero tocará esperar porque no dijo localizaciones de ninguna de las dos partes solo alguno que otro ha cambiado alguna cosa en el mapa lo cual no aporta mucho en la zona del sur del canal las tropas ucranianas estaban atacando con morteros la parte del sur lo cual confirma que los rusos sí que han establecido el control del perímetro alrededor de la línea del canal lo cual confirma ese avance ruso lo cual otra cosa que también confirma el contraataco ucraniano que ocurrió por la parte del sur es que los ucranianos hasta ahora están intentando contraatacar la parte del sur con vehículos con unidades mecanizadas que están siendo atacadas por drones y al mismo tiempo están siendo inutilizadas por minas en este caso pues pueden ver un drone lancet atacando un BMP-1 que estaba intentando contraatacar e ingresar a más unidades ucranianas a la parte del sur pueden ver que hubo una pues reiteración de las unidades rusas por intentar destruir ese vehículo que estaba maniobrando justo contra esta zona del sur en la zona de Chasiviar al oeste de Chasiviar en Chervone la aviación rusa estaba comenzando a remeter de forma bastante considerable contra esta zona por donde pasan algunas líneas de suministro ucranianas y el poblado como tal pues fue bombardeado de forma intensiva bajo la dirección de la 98 división de asalto aéreo ruso que al parecer pidieron apoyo aéreo cercano específicamente contra ese poblado y pueden ver que hubo algunos incendios en la misma zona de impacto lo cual pues algunos comentan que al parecer había una zona de despliegue y una zona de suministros de las fuerzas armadas de Ucrania que fue detectada y bombardeada pero pues hay que tengan presente esas actividades que están ocurriendo en el frente en la zona del frente de Sibyans las unidades rusas han atacado la propia Sibyans con unidades MLRS ¿vale? que pues podemos ver que incluso las piezas de artillería de cohetes han sido movidas al frente y que están comenzando otra vez además de la aviación rusa a atacar la misma ciudad por la parte del este sin embargo pues no se han confirmado posiciones nuevas por las dos partes así que pues tenemos esa perspectiva en la zona central al parecer los rusos han comenzado a afianzar sus posiciones en la zona y llegamos y llegamos a copiar el frente de Kharkov del este la ciudad de Kupyans voy a hacer algo importante ¿vale? alrededor de la zona de Kupyans repito alrededor de la zona de Kupyans hay pocas carreteras que pueden suministrar en las toneladas suficientes que pueden soportar incluso el peso de la cantidad de unidades y del tipo de equipo que está metido en la zona del este en la zona del este está metido una brigada de artillería ucraniana ¿vale? y algunas brigadas de infantería mecanizada con algunas unidades de fuerzas especiales como los de Kraken ¿vale? en esta zona de acá del este esto me refiero al otro lado del río ¿vale? sí que hay algunos puntos de cruce alrededor del río Oshkil como sabemos este punto de cruce de acá por ejemplo que ha sido volado como 11 veces por la aviación rusa que los ucranianos lo reparan y lo vuelven a volar los rusos y el puente del norte también pero esos puentes son puentes ya de ingeniería los puentes que están en el mapa ya no existen la aviación rusa los ha volado con misiles J-38 o incluso han sido volados por misiles Iskander y en el caso pues más conservador por bombas de 500 kilogramos de la aviación rusa es todo lo que hemos visto durante estos meses semanas también que ha habido bombardeos contra estos puentes de acá y pues algunos se preguntaban de ¿por qué tanto ¿por qué tanta insistencia de la aviación rusa del mando ruso de cortar acá vemos el mapa topográfico para ver esto de cortar la línea del río cortar esta línea o volver casi ineficiente la conexión terrestre entre las dos partes del río digo casi ineficiente porque sí que hay conexiones repito hay conexiones hay pontones de parte de Ucrania pero no están están siendo suprimidos y no están siendo eficientes con la cantidad de equipo y con el tipo de equipo que hay en la zona del este y con la cantidad de tropas que hay en la zona del este por lo cual Ucrania la mayor zona de despliegue de las fuerzas armadas de Ucrania se encontraba directamente dentro de la propia Kupians dentro de Kupians que como pueden ver Kupians le pertenece al ejército ucraniano vale podemos ver que Kupians pues está completamente ocupada por el ejército ucraniano hasta el día de ayer ahora hace tres días vale que tiene que ver tres días con lo de ahora Remy hace tres días algunas fuentes rusas bastante serias vale y bastante fiables habían comentado que el ejército ruso estaba voy a cambiar a rojo para que se entienda que el ejército ruso estaba asaltando la zona del estadio de la zona norte de Kupians y la zona industrial de la zona del norte vale igual algunos se quedaron en plan seguramente se equivocaron seguramente pues que de vez en cuando siempre se equivocan alguna que otra vez alguna fuente no pasa nada no se corrige no pero incluso yo lo ignoré vale porque era información de que hombre y que pasó con todo esto del norte en plan que los ucranianos no tienen defensa hay algunas líneas defensivas que podemos ver que han sido instaladas que pues hay tan hombre que pasó con toda la zona del norte no pues sí que estaban en lo cierto el problema es que el día de ayer se presentó un video que creo que no lo descargué un segundo vale que creo que vale bastante la pena presentar el video pero háganse a la idea de que las fuerzas armadas de Ucrania vale las fuerzas armadas de Ucrania tenían un hueco tremendo y por hueco tremendo que se entienda que estamos hablando de que los rusos se les metieron no solo hasta la cocina se les metieron hasta el patio se dieron tres vueltas y luego se fueron lo cual pues la situación alrededor de esa zona es mostrar en el chat un segundo para ponerlo aquí que quede pues bastante que quede grabado de que pues que no digan que no les pongo el video Deepstay puso este video de como pues las tropas rusas entraban como si fueran dueños de la casa desde el frente del bosque o sea desde el bosque del norte y entraban en columna entraban a la zona de Kurohove soltaban a la infantería y cuando se retiraban comenzaron a recibir fuego de respuesta por parte de drones de parte de Ucrania los cuales se puede ver que inutilizan unos vehículos los vehículos rusos sin embargo en el video se puede ver claramente no se en que parte que es un video pues un poco extenso como para verlo todo pero ojo lo veo no se en alguna parte se puede apreciar eso bueno de todas formas tienen el video completo en Telegram si alguien necesita confirmarlo pues lo tiene ahí pues ahí pueden ver el video que presentaron las fuentes ucranianas y pues en ese video se puede ver claramente que las tropas rusas lograron no solo entrar por la zona del norte sino soltar infantería en todo el barrio residencial central lo cual pues hombre algunos comenzaron a decir fue una maniobra suicida de parte de Rusia que los rusos llegaron por la carretera completamente desprotegidos es una maniobra de penetrar lo máximo que puedan los flancos están completamente rodeados las fuentes ucranianas al ver este video directamente saltaron a decir este video simplemente es propaganda rusa nosotros ya destruimos este avance destruimos todos los vehículos no hay ningún problema en la zona algunos otros comenzaron a decir de que hombre si que hay que investigar el mando que está a cargo de la zona que creo que es la 116 de que que ha pasado como los rusos pueden penetrar tanto en el territorio controlado por Ucrania y pues como es una discusión incluso en el lado ucraniano de que era lo que estaba pasando del lado ruso del lado ruso es cuando en este caso si que comenzamos a tener más información la maniobra fue llevada a cabo por dos columnas vale la maniobra fue llevada a cabo por dos columnas y la zona alrededor del frente vale la zona alrededor del frente no se encuentra como algunos canales lo han presentado de que es una única línea una única zona donde las tropas rusas ingresaron eso no es verdad vale hay informes de sobra de que las tropas rusas estaban asaltando la parte del norte otra cosa es que han sido ignorados y si se ponen a buscar hay informes incluso ucranianos que los ucranianos reportaban que habían penetrado las tropas rusas la parte norte la parte del noreste de Kurojove de Kupians perdón que Kurojove que estoy hablando de Kupians todo el rato Kurojove de Kupians vale frente de Kupians que habían penetrado la zona del noroeste de Kupians otra cosa es que aparentaría que a ver primero que nada los rusos por obvios motivos no quieren decir ni pie de donde están porque están en el asalto pero los ucranianos al parecer estaban no presentando información sobre cómo se encontraba el frente de verdad hasta que ha sido demasiado tarde vale luego de eso el propio Deep Stay comenzó a cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando de verdad comenzaron en plan bueno si no a ver que los rusos entraron pero bueno ya los repelimos no ha pasado nada todo está controlado nosotros manejamos ustedes tranquilos no pasa nada vale no pasa nada ustedes tranquilitos vale que aquí no ha pasado nada unos cuantos rusos se han metido hasta la cocina pero tranquilos que ya los expulsamos es más ya los destruimos prisioneros muertos todos no como siempre se pone no y es bastante curioso porque justo el día siguiente las propias fontes ucranianas comenzaron a confirmar de que la zona del norte había caído bajo el control rus vale y lo más curioso de todo vale lo más curioso de todo es que las tropas ucranianas estaban atacando a las tropas rusas en el puente en la única línea de suministros real densa que le queda a Ucrania que el puente está destruido si vale eso también hincapié en esa zona pero que igual pueden maniobrar alrededor de la línea ferroviaria vale que igual pueden llegar al otro lado de la carretera vale esta zona estaba bajo ataque si no hay tropas rusas y si ya han sido destruidas que está pasando en el frente de Kupians vale Chad que está pasando en el frente de Kupians de momento lo que se puede comillas confirmar por las dos partes es un avance ruso por esta dirección por la zona del norte vale es lo único que se ha podido confirmar pero como saben pues aquí tenemos algunas fuentes de algunos reporteros de guerra que son pues que tienen contactos en el terreno como diríamos y han presentado pues la información el día de hoy justo antes de comenzar esta grabación de cómo los rusos están viendo el frente de Kupians y agárranse de lo que van a ver ah las tropas rusas vale las tropas rusas han ingresado a la zona de Kupians proyectándose desde la zona del norte desde la zona norte del poblado de Petropaslevka de la zona del este vale desde la línea ferroviaria perdón desde la línea forestal del norte ojo y sobre todo el principal objetivo ruso es llegar a la carretera que hemos hablado a la zona del puente a la línea ferroviaria tomar el control de la línea ferroviaria pero al parecer los rusos han instalado una posición defensiva para tener vamos como diremos a ojo a toda la carretera que lo primero que han hecho los rusos en vez de fortificar sus flancos o en vez de fortificar la parte por donde quieren asaltar han fortificado y han puesto incluso al parecer posiciones de tiro contra la zona de la carretera principal el objetivo del avance ruso dentro de Kupians es cortar la carretera principal que se dirige a la zona del este y aislar por completo los grupos ucranianos que se encuentran en la zona del este ese es el objetivo real de esta maniobra según lo que nos vienen a presentar y en este momento la zona está que arde por completo según las fuentes rusas en la zona había huecos tremendos y que la falta de mano de obra estaba pasando factura de forma brutal lo que comentaban es que los rusos penetraron como si fuera su casa y para colmo ya múltiples fuentes están comenzando a comillas confirmar esto y es que al parecer las tropas rusas cruzaron el río por la zona del norte cruzaron el río por la zona del norte y están comenzando a saltar repito están comenzando a saltar a la ciudad a la ciudad de Kupians por el flanco del norte a través de la carretera principal que se dirige al norte ¿qué quiere decir eso? para que quede claro que según esta información un segundo grabar esto bien de ahí bastante lógico para dislumbrar en el mapa según esto las tropas rusas cruzaron por este punto específicamente tomaron esta serie de fortificaciones ucranianas en el flanco del norte de Kupians y las están utilizando para intentar llegar a la carretera del norte mientras hay un grupo dentro de la zona industrial del sur que está intentando o que está poniendo una supresión contra la carretera principal en la zona del sur mientras y esto lo voy a sumar porque es bastante importante mientras hay otro grupo del primer ejército de tanques que está avanzando contra la zona de Glushivka y la zona del sur de Krukakivka y que se ha reportado que pues hay una aglomeración de tropas que se está comenzando a concentrar en este poblado lo cual hace tiempo yo les hablé de que el avance ruso que estaba ocurriendo contra el río Oshkil que ocurrió en la parte del sur era extremadamente probable que las tropas rusas intentaran juntar el avance de la parte del sur con un avance por la zona del norte digas el frente que dirigía la zona de Shankivka flanco norte de Kupians para intentar cercar a todas las tropas ucranianas para meterlos en una bolsa de fuego tremenda a todas las tropas ucranianas que estaban en la parte del este del río que no son pocas tropas ucranianas y que además de eso son tropas profesionales algunas de ellas entrenadas pelotán algunas unidades de Kraken por ejemplo a algunas unidades del SBU en la zona y lo único que les puedo confirmar porque lo voy a dejar en la zona gris hasta que no se confirme por lo menos con geolocalización que a lo mejor esto es mentira que a lo mejor lo de acá es mentira quién sabe o los ucranianos contraatacan quién sabe pero lo único que les puedo confirmar de qué tan mal está la situación qué tan mal está la situación para el día de ayer y hoy el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania fue al frente de Kupians de forma urgente fue reportado en sus redes oficiales qué ha pasado con urgencia que llama al comandante de las fuerzas armadas de Ucrania a este frente es una buena pregunta chat ustedes qué creen que ha pasado en este frente como para que el mando vaya a la zona a ver qué puede hacer pero al parecer los rusos han encontrado otro hueco y lo están explotando y están haciendo exactamente lo mismo que en el sur están intentando pues atrapar a los más que puedan en una bolsa tremenda y en este caso incluso están utilizando barreras naturales como los ríos y su capacidad aérea para destruir y suprimir esas zonas de cruce del río e interrumpir la logística de forma indefinida en algunas zonas y aislar a esas tropas en la zona del este veremos qué pasa porque la cosa la cosa la cosa la cosa la cosa yo les había comentado que mucho cuidado con el frente de Kupians porque ya a nivel operativo las tropas rusas como penetren al otro lado del río Oshkil van a intentar apuntar a Chukchuk para tomar el flanco y apostarse en el flanco este de la ciudad de Kharkiv y sobre todo desarticular toda la defensa ucraniana en la zona del norte utilizando incluso la zona del norte la zona de Bolchans lo cual veremos porque eso ya sí que también involucra al grupo Zebra en la zona del norte lo cual es más complicado esas maniobras por el bosque pero veremos que pasa en un futuro porque la cosa se está moviendo bastante en esta dirección bastante en el que en el sentido de que todo el mundo está ignorando el frente del este de Kharkov o el frente de Lugans y pueden ver que este frente no para de moverse no para de moverse vale ahora en la zona de el frente de Kurs algunas correcciones se han hecho en el mapa para representar la situación alrededor pues de estas zonas estas zonas eran rusas estas zonas fortificadas eran rusas han caído bajo el control ucraniano como hemos visto y lo curioso es que otra vez otra vez mismos videos ya saben que todos los días tocan los mismos videos en este día le ha tocado la 36 a la 36 brigada de infantería de marina ucraniana le cayeron misiles Iskander encima por estar aglomerados en la zona del bosque pues ahí pueden ver esa llegada y esa corrección por los drones rusos fue una doble confirmación se presentaron múltiples videos sobre la llegada de esos misiles al punto de regrupo de las fuerzas armadas de Ucrania se puede presenciar claramente vehículos y tropas ucranianas alrededor de la zona que son atacados por sistemas MLRS de parte de Rusia algunos algunos homies como pueden ver aquí algunos algún personal ucraniano que pues no está muy sano que diga vale no voy a poner el video completo pero háganse una idea ahora en la zona esto lo pongo aquí en Kurgs porque ya que supuestamente hay tropas norcoreanas que están peleando en Kurgs que nadie las ha visto y hasta ahora estamos esperando sus supuestos videos y confirmaciones de la captura de tropas norcoreanas que pues ya saben que son las tropas de Schrodinger están pero no están y combaten pero no combaten nadie las ha visto ni la población civil ni los militares ni rusos ni ucranianos pero bueno lo pongo aquí pero ojo esto se han presenciado fotos del envío de piezas de artillería a Rusia por parte de Corea del Norte estamos hablando del montaje de artillería norcoreano de 170 milímetros M1989 Kotsan vale que indice que nombre le dieron a los estadounidenses Kotsan es una unidad de la República Popular Democrática de Corea donde se notó por primera vez en 1978 y 1989 es el año en que la modificación actual ya fue capturado el nombre nacional es Junchenpo vale con un calibre grande y único en una longitud de cañón suficiente el Junchenpo puede disparar hasta 40 kilómetros con minas terrestres convencionales con proyectiles convencionales y también puede disparar cierto tipo de proyectiles al parecer para minar campos según lo que se ha comentado lo cual veremos la modificación de la pieza de artillería no la principal sin embargo naturalmente se sacrificará la cadencia de tiro y la vida útil del cañón lo cual también es cierto disparar esta pieza de artillería tan lejos puede pues dañar el cañón que como entender las piezas de artillería tienen cierta vida útil los cañones tienen que ser mantenidos y reemplazados los cañones y en este caso pues se comenta de eso que sí que tiene cierto alcance y tiene pues bastante cadencia de tiro pero pues no son piezas que puedan durar demasiado en el tiempo o que no son tan modernas ¿vale? estas piezas de artillería se las deslumbraron en la región en las regiones del este ¿vale? no me acuerdo la ciudad exacta perdón en Krasnoyar en Krasnoyar justo en esta ciudad ¿vale? esta ciudad rusa en la zona del este justo en la línea ferroviaria una zona de por aquí en una zona de la línea ferroviaria de Krasnoyar pues se presenta y la para los que tengan el mapa del canal están puestos las coordenadas si alguien quiere ver dónde estaban dónde fueron vistas estas piezas de artillería lo tienen ahí pero pues ahí podemos ver que pues Coral del Norte ha mandado más piezas de artillería por cierto si alguna persona en el mapa o si ustedes que están viendo el canal ven estas líneas grises esas líneas significa que son partes de fortificaciones terrestres pueden ser ucranianas o rusas pero esas zonas son defensas de dientes de dragón y fosas antitanque ¿vale? que pueden representar las dos cosas también pueden ver por dónde pasaba la línea defensiva rusa que se encontraba justo en la región de Zumi pueden ver que la línea defensiva rusa pues se encontraba justo a las afueras de Shuha ¿vale? y que pasaba justo por la zona de Leidova y que los rusos y los ucranianos están combatiendo para recuperar esta parte de la línea defensiva justo en la zona del sur del poblado de Selinji Saljak ¿no? y en la parte del sur del poblado de Nowivanovka que hemos visto sus intentos de Rusia de recuperar la zona ¿vale? esto tampoco lo puedo poner aquí pero se han presentado por los paracadistas rusos información y fotografías confirmaciones básicamente que pongo el link porque no puedo poner las fotos de combatientes que ucranianos que estaban utilizando el uniforme ruso lo cual es un crimen ¿vale? no puedes utilizar el uniforme de la parte contraria pero pues los rusos pues confirmaron que encontraron algunos saboteadores que estaban con uniformes rusos intentando hacerse pasar por unidades de las forzas armadas de Rusia ¿vale? por lo cual pues ahí también pueden ver algunas de las tácticas de cómo Ucrania está intentando infiltrarse aún pues la legalidad de eso ya sabemos que es pero se está intentando utilizar todos los medios para infiltrarse pasar posición a rusas pasar destruir destruir o inutilizar la línea de suministros o la cadena de mando de parte de Rusia en la zona ¿vale? algunas personas están poniendo que en la zona de Kurk ¿no? en la zona de Kurk hay 50 mil tropas lo cual es curioso porque la gente ha cogido la nota de la prensa occidental y piensa que hay 50 mil tropas en Kurk no hay tantas tropas en Kurk ¿vale? ni Rusia ni Ucrania tienen tantas tropas en Kurk pero sí que hay 50 mil tropas plus o sea más de 50 mil tropas en el grupo Sever eso también es una cosa bastante curiosa que incluso la nota de prensa presentada por la prensa occidental intentan presentarlo como que solo es en Kurk pero no es verdad es en el grupo Sever el grupo Sever abarca toda la frontera del norte Brianks Kurk y Belgorov ¿vale? y llevan las zonas de operaciones alrededor de la misma zona sí que han sido desplegadas brigadas y regimientos de algunas unidades como regimientos de la 106 división aérea transportada y por ejemplo la brigada 155 de infantería de marina del pacífico de la guardia por ejemplo por poner un ejemplo algunas unidades de refuerzo de Ahmad pero la mayoría de unidades rusas están encargadas del control de la frontera en la zona ¿vale? y las unidades ofensivas están encargadas de las operaciones de combate en la zona del norte de Kharkov en la zona de parte del frente de Kupians y por obvios motivos están encargados de la zona de combate en la zona del frente de Kurk ¿vale? algunas personas lo ponen como que todas las tropas rusas están hecho bolita todos juntos en Kurk todos están hombro con hombro en Kurk hay huecos tremendos en la frontera por favor ¿vale? seriedad solo hay que revisar las fuentes que los propios rusos han presentado la información de cuántas tropas hay en la zona que pueden creerles o no pero por lo último que hemos visto pues sí que es bastante fidedigna esa disposición de combate no es ningún secreto no es ningún secreto porque mover 50.000 tropas en la zona donde hay una población densamente establecida población civil entiéndase y hay tropas ucranianas que tienen reconocimiento y grupos de infiltración por toda la frontera no es ningún secreto para nadie o sea los rusos saben que esto secreto tiene lo que yo de panadero ¿sabes? que mover tantas tropas no pasa desapercibido y son tropas registradas por lo cual se supone que ya deberíamos incluso tener la confirmación de esas tropas norcoreanas pero eso es otro detalle eso no se preocupen chas están ahí segurísimo segurísimo que están ahí ustedes tranquilos donde sí que están antes de irnos a eso esto no involucra lo que voy a comentar en el norte esto fue una información del 14 pero para el día 14 de noviembre para el día 14 de noviembre en los 14 días del día en los 14 días del mes casi la mitad del mes Rusia ha tomado 80,15 kilómetros cuadrados ¿vale? lo cual hoy lo vuelve uno de los días con más territorios tomados y noviembre se está volviendo otro mes en el que las tropas rusas han tomado una serie de poblados y una serie de territorios más de lo que se había tomado los meses anteriores aquí pues algunos gráficos para representar qué tanto se ha avanzado en este mes en los diferentes días del mes cada día está creciendo exponencialmente la captura de territorio estos son algunos de los poblados que han caído en este mes los poblados pues con algunos nombres como los rusos ven esos nombres pero los poblados que hemos reportado aquí lo hemos visto y pues poco más ahora ¿qué pasa? pues en la tarde cuando todo el mundo se tomaba el té en la frontera de repente pasó algo y es que pues al parecer los ucranianos perdieron el contacto con algunas unidades de la guardia fronteriza ¿vale? que pues misteriosamente comenzaron a hablar y a llevar banderas tricolores en la frontera por algún motivo pues sus guardias fronterizos desaparecieron de un momento al otro me pregunto qué les habrá pasado pero justo en el puente que conecta la zona estos dos poblados que ya voy a mencionar los rusos plantaron justo en los puestos de guardia de la zona los rusos plantaron la bandera rusa pues en los dos extremos y se confirmó la caída del puente que conecta la zona del poblado de Genujac con el poblado de Colos lo cual bueno antes de cambiar el mapa la zona de Novoselivka también se ha confirmado la presencia de las tropas rusas y el principal poblado donde se ha reportado la caída del poblado ha sido el poblado de Muraví ¿vale? en Muraví se presenció a la infantería rusa primero que nada plantaron la bandera en el centro del polo ¿vale? primero que nada y luego la infantería rusa pues estaba ahí caminando como si no había amenaza en la zona al parecer habían limpiado toda la zona pueden ver que sí que están manibrando un poco en plan están viendo sus alrededores cubriendo algunos sectores pero están parados en medio de la carretera no están están teniendo precauciones básicas pero no precauciones en plan vamos que están ahí saltando ni nada ¿no? no están bajo fuego ni nada aquí pues pueden ver como la infantería rusa pues estaba avanzando lo cual algunos han comentado que esta maniobra por la cantidad de tropas rusas que se puede ver en los videos y por la cantidad de banderas presentadas no aparentaría que es un avance creo que conviene más ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? un segundo no aparentaría que es un avance de todo un ejército ruso avanzando por la zona de Brians ¿no? hasta la zona del sur hasta la zona de Chernigor que Loblas va a caer en cuestión de 0,5 minutos no pero lo que sí que aparenta de momento veremos en un futuro pues a lo mejor aparenta otra cosa que me puedo estar equivocando brutalmente me van a decir en el futuro Remy te equivocaste pues yo aquí tranquilamente les voy a decir que me equivoqué pero de momento aparentaría que las unidades del JREU o del SSO las Spishnavs como les dicen por ahí han penetrado la frontera de Ucrania otra vez y ya voy a decir por qué otra vez un segundo y han tomado una serie de poblados justo alrededor del río Sudish ¿vale? en la zona de Chernigov y que su objetivo principal es establecer y que su objetivo principal es establecer una zona de entrada para más tropas alrededor de la zona porque como pueden ver el objetivo principal ha sido tomar los poblados y las carreteras y los puentes lo cual también da ciertos indicios de que hombre no voy a hacer que comience a haber alguna maniobra por ahí para flanquear la zona de Kurgs y ojo cuidado porque pues hombre ya de por sí hace falta tropas para defender Doníesh no voy a hacer que vaya a hacer falta tropas para defender Chernigov y ahí sí que nos apaga y vámonos pero la situación se está llevando a cabo de esta manera de momento ¿vale? lo confirmado de momento es esto y también una cosa importante antes de que alguien entre en pánico alguno de aquí las defensas ucranianas conocidas por lo menos todavía están a kilómetros de distancia ¿vale? a ver hay defensas en la zona no se crean que no hay defensas en la zona Ucrania tiene minada la zona incluso pero la línea defensiva principal que había sido construida por orden de Zelensky todavía está lejos ¿vale? pero sí que hay defensas en la zona pues aparentaría que esta es una maniobra de las fuerzas especiales rusas para infiltrarse en el territorio ocupar ciertas líneas defensivas ucranianas ciertos pueblos ciertos puentes y preparar algo el que el tiempo nos dirá qué es esa preparación pero el hecho de que haya sido publicado directamente un video o videos mejor dicho también representa de que no lo están intentando mantener en secreto las tropas rusas y tampoco me extrañaría que en un futuro el poblado sea cedido otra vez al control ucraniano veremos qué pasa pero otra cosa también importante es que hay que recalcar que la zona por donde está avanzando el ejército ruso es exactamente la misma zona por donde los rusos entraron en 2022 exactamente la misma zona la misma dirección la misma carretera es una carretera principal como siempre hemos hablado pues las líneas logísticas lo son todo y en este caso pues los rusos están apuntando otra vez a la misma línea logística que por eso podemos ver incluso que los ucranianos construyeron ciertas fortificaciones alrededor de la zona pero veremos porque sí que es verdad que los ucranianos no tenían pensado nada de esto y también es un poco bastante humillante porque los grupos de infiltración ucranianos intentaron infiltrarse a la región de Brianks en los cuales habían incluso mercenarios de Estados Unidos en servicio activo en las fuerzas armadas de Estados Unidos como lo presentamos aquí y fueron eliminados por el FSB y las unidades de defensa territorial de parte de Rusia que los rusos se les cuelen les tomen poblados los puentes y que los rusos estén ahí paseándose y que nadie les ponga nadie los expulse nadie les dispare también representa que hombre la mano de obra para defender la frontera ya no está como la mano de obra en 2023 y es que se entiende y veremos porque como los rusos comienzan a hacer esto por todo lado que ni siquiera tienen que mantener los poblados eso es la cosa importante ni siquiera tienen que mantener los poblados solo tienen que dedicarse pues a presionar y a desarticular ciertas defensas en la línea de la frontera de una en una y aunque toma tiempo si hay una escasez de mano de obra real pues pueden maniobrar por un espacio bastante amplio las tropas rusas lo cual el tiempo dirá que va a pasar pero lo que sí que es verdad es que hay un nuevo frente el frente de chernigov ¿vale? el frente de chernigov el frente de brianz en este caso frente de brianz chernigov ahora hay frente kurs sumi frente belgorov jarkov por lo cual podemos ver que la frontera del norte de ucrania está comenzando a activarse lo cual es bastante curioso porque se supone que el conflicto está a punto de terminar ¿no? todo el mundo en la prensa occidental está comentando que el conflicto ya va a terminar que esto y aquello que interesante como los rusos están terminando el conflicto ¿no? la realidad es que aquí no se percibe eso y sí que ha pasado algo que está haciendo pues que todo el mundo ha comenzado a decir que este es el claro indicativo de que el conflicto va a terminar así que permítanme decirles que pues hubo una llamada un whatsapp un skype un zoom saber tú con qué fue obviamente con una línea telefónica ¿no? privada una llamada entre el canciller actual de Alemania Olaf Scholz y Vladimir Putin Olaf Scholz llamó a Vladimir Putin no fue Rusia no fue Putin el que llamó a Olaf Scholz fue Olaf Scholz el que llamó a Putin Scholz llamó a Putin y pidió negociaciones con Ucrania para lograr la paz el gabinete de ministros de Alemania Alemania de Alemania ¿vale? al parecer Olaf Scholz llamó a Putin a decirle oye vamos a la paz vamos a firmar una paz ¿vale? el canciller alemán Olaf Scholz habló con Putin durante aproximadamente una hora en una conversación Scholz pidió a Rusia que demuestre su disposición a negociar con Ucrania escribe Reuters ¿vale? Scholz dijo a Putin que Alemania seguirá apoyando Ucrania mientras sea necesario gabinete de ministros alemán lo que los alemanes y lo que la prensa occidental no ha comentado es lo que los rusos han dicho cómo fue la conversación ellos han dicho que fue una conversación que hombre por lo menos han visto cierta intención de parte de Alemania de acercarse a Rusia lo cual pues ven o perciben ellos de forma positiva los rusos al parecer le han leído la cartilla a los alemanes a Scholz le han dicho oye que tú puedes negociar energía con nosotros que no estamos cerrados a negociar ninguna cosa de energía y tampoco estamos cerrados a negociar que son ustedes los que están cerrados y que también hay que recordar que si quieren negociar la paz y esto ojo cuidado porque lo que los rusos dijeron es lo que los medios occidentales no ponen los rusos dijeron textualmente de que si quieren negociar la paz tienen que tomar en cuenta cómo está el frente y los territorios y los territorios vale que Rusia reconoce si quieren que Ucrania pues negocie la paz eso no lo han comentado ni pie vale pero los rusos pues también han jalado las orejas a los alemanes de que cada vez se está volviendo más hostil las relaciones entre Alemania y Rusia y Putin al parecer le dijo que los que son responsables de eso son ustedes nosotros pues aquí estamos ustedes son los que siguen pues amenazando y amenazando y que los vamos a matar y que matar de hambre y que sanciones y que armas y todo eso aquí nadie habla de hacer eso contra Alemania pero bueno es bastante curioso cómo se ha intentado llevar esa narrativa en occidente una narrativa de esa llamada como un Schultz abogando por la paz un Schultz exigiendo a Putin o presentando a Putin de que tenga tiene que negociar ya presentando un Schultz fuerte curioso por lo cual algunos han presentado como una iniciativa de parte de la OTAN de un país de la OTAN de que el chiringuito se ha caído de que se han dado cuenta de que están siendo derrotados otros lo están poniendo como que pues simplemente pues Schultz se ha revelado porque tiene miedo de que se corte el apoyo por parte de Estados Unidos si se queden solos y con la industria como va en Alemania y en Europa en general que todo se vaya a pique mi opinión y en verdad lo que yo sinceramente pienso que veremos si el tiempo me lo niega que esta llamada ha sido con motivos políticos para shows punto o sea los rusos quieras o no han dicho pues guay que nos llamen hablamos un poquito recordar los viejos tiempos con lo bien que nos llevábamos antes poco más y los rusos van a coger el teléfono que no quieran lo han dicho textualmente y ya se ha demostrado los rusos cogen el teléfono que no quieran que ustedes llamen no más a lo mejor llaman más personas porque ya se han dado cuenta de que pueden hacerlo pero mi opinión a Olaf Schultz pues como es las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina y hombre presentaron un Olaf Schultz que aboga por la paz que un Olaf Schultz que le llama a Putin a decir oye vamos a la paz un Olaf Schultz ahí pacifista que va a terminar el conflicto en Ucrania porque a ver los votantes en Alemania están hasta aquí con Olaf Schultz por sus políticas que están destruyendo la economía alemana con respecto al tema de Ucrania incluso que tiene que ver eso y pues hombre presentaron Olaf Schultz que está presentando la paz exigiendo a Putin lo que tiene que hacer o sea ustedes que creen que esto es por formar una paz de verdad o es por mantener la carrera política de los que están en Alemania pregunta seria como repito los rusos se han dado cuenta han dicho pues que guay que nos llaman bien por ustedes han dejado claro por qué no quieren negociar en los términos de la OTAN ni de Ucrania y pues poco más vale y lo que no nos podemos perder tampoco es la reacción pues la contraofensiva de Zelensky porque exactamente después de que pasara esto pues Zelensky salió ahí a responder ahí a la que cae textualmente el presidente de Ucrania dijo que el canciller Schultz me dijo que iba a llamar a Putin Reuters dijo que Zelensky le pidió de porfis porfis por favor que no llamara a Putin y aún así Schultz lo hizo veremos pero bueno Zelensky dijo que Schultz le informó a Zelensky que iba a llamar a Putin la llamada de Olaf en mi opinión es la caja de Pandora ahora puede haber otras conversaciones otras llamadas solo muchas palabras y exactamente lo que Putin ha querido desde hace un tiempo hace mucho tiempo para él es extremadamente importante debilitar su aislamiento el aislamiento de Rusia y llevar a cabo negociaciones ordinarias que no terminen en nada comentó Zelensky que pueden ver que pues incluso Zelensky ha dicho de que no no lo llamen no lo llamen que es lo que quiere Putin los está controlando a todos los está controlando a todos Putin y pues no que más les puedo decir mi querido chat que más les puedo decir mi querido chat más que pues mi opinión jugadas políticas van y vienen en Estados Unidos están cambiando cosas que pues ya debemos de comentar sobre esos cambios cuando terminen esos puestos esos puestos que van a ser colocados pero la verdad es que esto sigue esto sigue escalando me parece curioso también que países de la OTAN quieren hablar de paz cuando van perdiendo pero cuando van ganando en su tiempo en 2023 al principio recordarán que se estaban ahí que iban a hacer fiestas que iban a hacer raids en Crimea les paso los panfletos que estaban ya cobrando entradas incluso para ir a Crimea que iban a derrotar y aplastar por completo el verano en el verano del 2023 iba a haber una tremenda raid en Crimea después de expulsar al ejército ruso ¿qué pasó con esos ánimos de guerra? buena pregunta ¿qué pasó con esos ánimos de guerra de la OTAN? muy buena pregunta lo que sí que les puedo decir es que visiten Trenches Clorings que ya saben que es la marca del canal es la marca con la que el canal pues ha seguido creciendo porque son ustedes los que financian el trabajo del mismo no tenemos que pues estar preocupados por monetizaciones ni por desmonetizaciones ni nada de eso y pues son ustedes los que mantienen a flote este canal con Trenches Clorings y sus productos recuerden que hay más de 70 diseños exclusivos hechos especialmente para ustedes por estas manos que la tierra se ha de comer ¿vale? son diseños únicos y recuerden que en cada diseño hay diferentes colores por ejemplo el de SU-34 que ustedes me han visto utilizar en cada diseño hay diferentes colores a lo mejor les gusta pues un beige así con negro las líneas del plano del SU-34 o a lo mejor en negro con líneas blancas hay gustos colores hay colores pues para todos todos los gustos vamos hay azul blanco ustedes lo han pedido y pues lo tienen cada diseño tiene diferentes colores diferentes tallas las tallas ¿vale? que algunos me han pedido por correo están en las mismas en las mismas fotos si los siguen buscando pues pueden encontrar las tallas pero igual aquí lo pongo por si a alguno le interesa hay envíos a todas partes del mundo el costo del envío depende de qué país son y el tiempo del envío depende de qué país son recuerden que esto es una gran ayuda para el trabajo del canal gracias por ese apoyo constante y si no ya saben que pueden dejar su like su comentario y suscribirse al canal hablando de suscribirse el Remy comenzó a traducir alguno que otro video por ahí a ruso con inteligencia artificial y lo puse en el Rutube que es como el YouTube pero de Rusia si a alguno le interesa link en la descripción también para que vean cómo se ve el canal en ruso chistoso pero bueno perdón si a alguno le interesa también sirve como un canal de respaldo por si algún Dios no quiera pase algo así que sigan todos los canales del canal por si acaso sigan la cuenta de X sigan la cuenta de Telegram sigan la cuenta de Twitch sigan todas las cuentas del canal por si acaso y nada eso sería todo por ahora nos vemos el día de mañana